Salom. Hoy vamos a leer una carta emocionante que nos ha enviado Giorgi. Observad esto que ha escrito. Como chico solo que fui de la calle, por razones que, bueno, serán así. Pero siempre dentro mío había algo diferente a ese círculo malo donde nací. Todo lo que dice este señor tan sabio lo descubrí solo, a los tumbos, chocando con una pared una y otra vez. Entonces, lamentablemente ha pasado mucho tiempo. Como no conocí el consejo del Rabino hace 30 años atrás, humildemente les digo, aprovechen el consejo, cada consejo de este señor tan sabio de mi parte. Muchas gracias, Rabino, que el Eterno lo bendiga siempre. Son emocionantes las palabras de Giorgi. Agradezco muchísimo lo que me ha dicho, cómo toma los consejos que están a mi alcance transmitir. Eso es algo que valoro muchísimo. Y también el crecimiento de Giorgi. Porque cómo se expresa, con qué vocabulario. Observad una persona que ha crecido sola en la calle. ¿Qué vocabulario? Enriquecido, ha progresado, se ha superado. Es un ejemplo para todos nosotros. De estar en una situación tan difícil y poder superarse así. Es algo que, pienso, nos deja una enseñanza importantísima para cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos que hay personas que también les tocó crecer en la adversidad. Crecer en la calle, sin el amparo de una familia, solos. Sin embargo, lograron salir adelante. Hay veces en que las fuerzas ya a uno lo abandonan, pero se sigue. Y con las últimas fuerzas, muchas veces, llegó la salvación. Hay un hombre, que no recuerdo el nombre, esto lo vi hace algunos años. Había un concurso de canto. Personas que querían presentarse para ser electos. Y el que ganaba, ganaba, se llevaba un premio. Era algo muy grande. Y participaban muchas personas que venían desde diferentes lugares. Y este hombre tenía 43 años. Él dijo, yo sé que aquí vienen los jóvenes, pero aunque tengo 43 años, no voy a desaprovechar la oportunidad. Y comenzó a cantar y se expresó de una manera tal que fue aplaudido desde todos los costados. Era algo increíble, maravilloso. Se emocionaron las personas. Y pasó de ronda y así hasta que ganó, fue el ganador. Él fue el ganador. Y con toda su vida, él contó que él creció en la calle. Padre y madre no los conoció. Tuvo unos padrastros, pero no se llevó bien. Y por eso también se fue. Y creció solo. Estuvo varios años en un estado de depresión, 8 años. Y después de eso, en un momento determinado, un amigo le trajo una grabadora para pasar música. Y él cantaba en la calle. Y puso eso, ponía música y él cantaba junto a la música. Y así fue visto por los representantes de este concurso. Y así él tuvo la oportunidad. Y ganó y se hizo muy famoso. Y después fue contratado ese hombre por lugares donde él tuvo el privilegio de cantar en público. Y fue alguien que prosperó. Y eso nos enseña cómo, con el solo hecho de tratar de aprovechar las fuerzas que se tienen, la capacidad que se tiene, y tratar de estar en los lugares donde pueda ser visto. Alguien lo puede ver y lo puede llevar al lugar más alto. Este hombre, que como dije, no recuerdo el nombre, llegó desde estar en el lugar más bajo, desahuciado, ya deprimido, sin fuerzas, sin posibilidades, pero persistió. Siguió cantando en la calle y alguien le trajo una grabadora para que tenga música de fondo también. Fue visto por alguien y eso le cambió la vida. Y como esa conozco otras historias de personas que lo intentaron. Todas sus fuerzas a veces habían disminuido a tal punto que ya no había de dónde sacar nuevas fuerzas. Pero con el último suspiro de lo que podían hacer, ellos intentaron algo y llegaron muy lejos. No digo que todos, pero rescatamos el hecho de aprovechar las circunstancias y las posibilidades al máximo posible. No desahuciarse completamente, sino intentarlo nuevamente, dar un nuevo paso. Un niño pequeño, cuando comienza a caminar, se cae, vuelve a ponerse de pie. Se cae, vuelve a ponerse de pie hasta que puede caminar. Así hay que hacer. Aunque la vida a veces es dura, toca vivir situaciones tan adversas como las que hemos oído ahora, pero aún así seguir adelante. Recordemos que en la historia hubo personas que estuvieron en situación similar. Hay casos bíblicos que son mencionados también y lograron salir adelante y convertirse en grandes líderes también. No todos lo pueden hacer porque no todos tienen la ayuda que se requiere de lo alto. Tiene que haber un despertarte lo bajo para que llegue el despertarte lo alto. Intentar hacer el esfuerzo que está al alcance de uno y orar al Creador. Si uno no sabe orar, no importa. Saber que hay un Creador, Creador, necesito que me ayude si estoy en una situación difícil, ayúdame por favor. E intentar algo. Eso de intentarlo es formar un recipiente para recibir la abundancia de lo alto. Si uno pide al Eterno, pero no hace nada, no puede recibir la bendición. Una vez fue un hombre a pedir una bendición a un gran sabio y le dijo, quiero que me dé una bendición para tener hijos, tener una buena familia, tener hijos. Y el sabio le dijo, sí, te doy la bendición, le dio la bendición para que tenga una buena familia, que tenga hijos. Pero el hombre nunca salió a buscar una mujer para casarse con ella. Nunca se casó. ¿Y cómo le va a enviar hijos el Eterno si no hizo por lo menos el esfuerzo? Conocemos casos en la historia, como el de Abraham, el patriarca, y Sara. Se casó con Sara, no podían tener hijos. Había dificultades. El Eterno le envió la bendición. Pero hicieron el esfuerzo, por lo menos. Se casaron. Abraham buscó a una mujer, se preocupó de salir con una mujer, casarse, y el Eterno le envió la bendición. Hay que hacer un esfuerzo mínimo. Y así, en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos, intentarlo, lo que esté al alcance de uno, y pedir a Dios. Con esa combinación, se puede conseguir todo. Aunque uno le toque vivir en la adversidad, como este caso que hemos oído hoy, de una persona que ha crecido en la calle, Georgie, y solo. Aún así salió adelante. Lo vemos en su forma de escribir. A ver cómo ha crecido, cómo se ha cultivado, cómo ha prosperado, y lo felicito a Georgie. Y le deseo mucho éxito en todo, y también a todas las personas que necesitan salir adelante, que reciban la inspiración de lo que Georgie ha conseguido, para también intentarlo, no dejar de insistir, y de pedir al Eterno, que es quien puede dar la solución a todos los problemas. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.